... 1... 1... 2... 3... 1... Otra vez. Uno, dos, tres, uno. Uno, dos, tres, dos. Uno, dos. No muy complejo. Empecemos con uno. Uno, uno, uno. Vean, este es el flow. ¡Ea! Uno, dos, tres, uno. Uno, dos, tres, dos. Uno, dos, tres. Entonces así es. Los que van perdiendo, van saliendo, ok. Pongan las manos así y a contar tres, empezamos. Cali. Eso es más simple, obviamente. Con el que les querés competir. Bueno, Jorge. No se pierden. No se pierden. ¿Qué hay que hacer? En el primer sabor, ven que se lloren. Acá. Uno, dos, tres. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, uno, dos, tres. Uno, dos. ¡Vamos! Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¡Vamos! cinco. Uno, dos, tres. ¡Vamos! Uno, dos, tres. Cuatro. Cinco, seis. ¡Vamos! De este lado ven! Los perdimos. Los perdimos. Los perdimos. Ok.